hola cómo están en este vídeo te voy a contar todo sobre las pnc en el mes de enero cuándo y cuánto vas a cobrar además si hay bono o no te corresponde o qué es lo que tienes que cobrar quédate muy atento a este vídeo porque falta muy poco para que se acrediten los haberes de las pensiones no contributivas correspondientes a enero del 2023 en el primer mes del año se mantienen las cifras con el aumento que se otorgó en diciembre y otros pagos adicionales pero principalmente los beneficiarios cobrarán nuevamente el bono que dura tres meses además también ya fue publicado por lances y ya se puede anticipar el calendario de pago para las pnc por eso te digo que en este vídeo te vamos a dar todas las fechas y montos a cobrar para enero y además el paso a paso de cómo consultar tu liquidación primero que nada hay bono para las pensiones no contributivas bueno hasta el momento el único bono confirmado es el refuerzo para jubilados y pensionados que se pagó en diciembre y también en enero y febrero se va a pagar los correspondientes a todas las pnc y es de 10 mil pesos si tienen haberes menores o iguales a la mínima o de 7 mil pesos si lo superan este bono se acredita junto a la pensión en la misma cuenta y fechas establecidas por lances pero cuando cobran las pnc en enero las pensiones no contributivas son las primeras en cobrar cada mes por eso aquí te anticipamos el cronograma de pago que comenzará el martes 3 de enero los denis terminados en 0 y 1 seguirán el martes 4 de enero los denis terminados en 2 y 3 y terminará el lunes 9 de enero los denis terminados en 8 y 9 pero cuánto cobran las pnc en enero de 2023 bueno los montos varían de acuerdo al tipo de pnc pero sin embargo todas mantienen los valores de diciembre con el aumento y volverán a cobrar el bono que a continuación te doy todas las cifras pero no se paga el aguinaldo primero comenzaremos con la pnc de madre de 7 hijos las mamás que cobran esta pnc recibirán 60 mil 124 pesos con el bono ya sumado a esto que es de 10 mil pesos si tienen hijos de hasta 14 años también cobran la tarjeta alimentar en los casos los montos serían por un hijo por dos hijos y por tres hijos o más pero las pnc por invalidez por su parte las pnc por vejez o invalidez que es lo mismo o sea que es el mismo monto estarán en 35 mil 86 pesos porque son el 70 por ciento de una jubilación mínima a eso se le debe agregar el refuerzo de 10 mil pesos por lo que el total será de 45 mil 86 pesos la puam que es la pensión universal para el adulto mayor es el 80 por ciento de un haber mínimo estos beneficiarios deben cobrar 40 mil 99 pesos más el bono de 10 mil pesos en un total que perciben 50 mil 99 pesos pero hay muchos beneficiarios que también cobran asignaciones familiares liquidadas desde la pensión en esos casos se debe sumar el monto de la suave que para el tramo 1 estará en 9 mil 795 pesos por hijo pero cómo pueden consultar su liquidación y fecha de cobro bueno para conocer en detalle completo la liquidación y su fecha de cobro los titulares pueden entrar a mí al ser con tu quil y clave de seguridad social donde deben seleccionar la opción jubilaciones y pensiones y consultar recibos de haberes a su vez antes mantiene habilitado también el link oficial de la fecha y lugar de cobro que se puede consultar con tu número de dni que si querés lo dejo aquí abajo en la descripción del vídeo eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau no